La Loma y sus naranjales y las colonia al progreso Dejan de asares un beso en 3 de abril los ausales Isla Alta y sus trinares gratos recuerdos me asistan Dedicando a Bellavista lo mejor de mis cantares Música 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 Largos senderos de la ribera Y los de arena que quedan detrás Cubierto en parte por los ensalos Música Que eternamente grande está Todos los días se revienen Los pobladores de aquel lugar A las orillas donde ellos tienen En sus canoras su capital Altos juncales y pajas moradas Se alzan al aire para llegar Hasta el espejo ancho y profundo Que son las aguas del Paraná Música Todas las noches bajo la luna Música Que enamorada del Paraná Música Con sus amores novia de noche Entre sus brazos se me va Música 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 Te recuerdo Te recuerdo Te recuerdo y tiembla mi alma Igual que las alas de algún picaflor Música Música Yo llevo, yo llevo, yo llevo, yo llevo tu alero grabado en mi mente Música Y así, y así, y así como eras regazo de amor Música Música Acuno, 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 tu imagen de niña en la vida Música Música Tu sombra, tu sombra, tu sombra paisana que ayer se perdió De niño en la vida te llevo en el alma Mi casita de barro, niñito de horcón Veo a mi madre allá en la trontera Mirando el camino que da el callejón Acuno, acuno tu imagen de niño en la vida Tu sombra, tu sombra paisana que ayer se perdió Jardín, jardín del ensueño de infancia querida Casita, casita de barro que hoy ya no estás A estos amigos que aquí les nombro Son de apóstoles misiones Hipólito y Teófilo López Real pareja de hermanos Y no tienen comparación ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sabiendo cuánto te quiero te alejaste de ese día Olvidando que sufría Aquel que te hizo sincero Estos días de dolor Te soporto por tu ausencia Remorde a tu conciencia ¡Suscríbete al canal! 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 Para bailar este balseado Para bailar este balas 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 Por defender al gran San Martín Cabral su nombre, soldado oroico Con mi guitarra te canto así Por ser machazo de nuestro suelo Y de la tierra de Tarabuí Las travesuras de aquel guí Quedó en la historia de nuestra patria Poniendo el alma, poniendo gas Con gran coraje como un varón Salló su nombre entre los grandes Mostrando al frente su valentía Cayó su gloria en aquel paraje El tamborcito de Tacuarí Miguel Franco, qué amigo Ya mejor no puede ser Y como gaucho de ley se merece este homenaje Por defender con coraje Nuestro querido chamamé ¡Gracias! 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 Mujer amada, tuya es mi pasión, hoy aquí distante es todo un olor, te extraño tanto que muero de amor, y vivir no puedo ni dulce niña sin tu calor, sé que Pronto de volver podré mirarte y expresarte mi querer Adorarte como diosa y para amarte, niña hermosa viviré Largo el camino que recorreré, siguiendo tu ausencia por ti te amaré Mis esperanzas cantando yo voy, y mi sufrimiento cual un lamento diciendo estoy Sé que pronto de volver podré mirarte y expresarte mi querer Adorarte como diosa y para amarte, niña hermosa viviré ¡Gracias! ¡Gracias! Música Música No se han de morir jamás las hierbas ni las pialadas Ni las famosas domadas ni el grito del correntino Porque es lo más genuino que se ha escrito en nuestra historia Y ha de vivir para gloria en nuestro suelo argentino Música Departamento de Libes, allá en la estancia lugar El gauchotito bonclar, junto a su fiel peonada Matean las madrugadas, mientras se dora el churrasco Y de mano en mano el frasco, entre refranio moradas Gaucho sencillo y formal, hecho de una sola pieza Defensor de la grandeza, que encierra la tradición Poncho, eri, puña y facón Sombrero, aludo y barbijo Viste el paisano prolijo, que he nombrado en mi canción Música Conocido en la comarca, como un gaucho servicial No hay otro paisano igual, tal vez en todo corrientes A fe de que es valiente, tiene de olor corazón Y en su abanero un sol, cautiva toda la gente Gaucho sencillo y formal, hecho de una sola pieza Defensor de la grandeza, que encierra la tradición Poncho, eri, puña y facón Sombrero, aludo y barbijo Viste el paisano prolijo, que he nombrado en mi canción Música Que lindo fue nuestro amor en el ranchito florido Allí un jilguero y sonido para tenernos juntitos Pero el destino maldito destrozó tanta ilusión Dejando el rancho muy solo como está mi corazón Música 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 Escucha esta serenata que refleja mi pasión Bajo esta luna de plata que ilumina mi emoción Tierra noble correntina, a orillas del río Uruguay Mensajera de leyenda, yo te brindo un sapo caí Dejé el de amor y ternura, donde dejé el corazón Fue la gracia de natura, que te dio luz y color Santo tomé del recuerdo, con tus árboles en flor La que llevas por bandera, de una gaucha tradición Música Vergel de amor y ternura, donde dejé el corazón Fue la gracia de natura, fue la gracia de natura, que te dio luz y color Santo tomé del recuerdo, con tus árboles en flor La que llevas por bandera, de una gaucha tradición Música 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 Música